Bienvenidos a un nuevo contenido de Citech y más. En este nuevo video trataremos sobre el emulador MAME for Droid para la plataforma de Android. Emulador el cual nos permite jugar a un sinnúmero de runes o videojuegos de tipo arcade. Pero antes de no podemos hacerlo sin explicar que realmente es MAME. Sus siglas significan emulador de múltiples máquinas recreativas, el cual es libre y de código abierto. Desarrollado para ordenadores y demás dispositivos. Fue desarrollado en el año 1997 por Nicolas Almoria. Y tiene como objetivo preservar todos esos videojuegos que hemos disfrutado desde nuestra infancia y que aún seguimos disfrutando de ellos. Debemos de tener en cuenta de que no todos los videojuegos son compatibles. Hasta el día de hoy MAME soporta más de 7000 runes. Vamos a proceder a ver la versión de MAME for Droid que estamos utilizando a la fecha. Es la más actualizada y tiene ciertos cambios de cómo añadir los runes. La ubicación de las carpetas ha cambiado. Lo primero que haremos será ir a la Play Store, escribimos MAME for Droid en el buscador y descargar. Como MAME for Droid no incluye los runes, debemos tener en cuenta algún medio por el cual podamos descargarlos. Ya sea una página web de runes o si ya tenemos algunas runes en nuestro ordenador. El proceso para agregar los juegos es el siguiente. En la carpeta de almacenamiento interno de nuestro dispositivo vamos a acceder a la carpeta Android. Luego accederemos a la carpeta Data. Y dentro de esta carpeta vamos a deslizarnos hacia abajo hasta encontrar la carpeta llamada com.seleuco.mainfordroid. Una vez dentro de esta carpeta vamos a acceder a File y por último a la carpeta Runes. Aquí dentro es donde vamos a pegar todos los runes en formato zip, tener esto pendiente. Una vez hayamos pegado todos los runes vamos a acceder a la aplicación. En caso de que al acceder no veamos las runes, ya sea que la aplicación se haya quedado cargada en memoria, tenemos la opción de cargar las runes o simplemente salimos y entramos nuevamente. Luego de que veamos todas las runes procedemos a elegir el videojuego de nuestra preferencia. Mediante la palanca situado del lado izquierdo y hacemos clic en la B situado a la derecha. Y a continuación se muestra un mensaje indicando que movamos la palanca a la izquierda o hacia la derecha para continuar. También tenemos en la parte superior de los botones de mando cuatro botones. El primero llamado Coin simula una moneda para permitirnos jugar. El segundo de Esis para salir tanto del videojuego como del emulador. El tercero de opciones el cual podemos realizar ciertas configuraciones como ajustar la relación de aspecto, ajuste de sonido, mostrar los FPS en pantalla o frames por segundo y etc. Ahora vamos a probar varios videojuegos a ver que tal se mueven con este dispositivo, el Realme B15 5G. Deben tener pendiente que dependerá bastante que tan potente sea tu equipo para tener un óptimo desempeño en la ejecución de los videojuegos. En especial con otros emuladores de consolas más potentes. E iniciamos con los Simpsons. Es un videojuego de arcade producido por Konami en el año 1991. La misma está basada en los personajes de la serie animada. Y podemos jugar con cada uno de los cuatro personajes principales. Marsh, Homero, Bart y Lisa. ¡Oh! It's un videojuego deinaire. Gracias por ver el videojuego. ¡Esta es la serie animada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, lo sé! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Seguimos con King of Fighters Special Edition 2004, videojuego de tipo lucha en este caso viene siendo bootleg de King of Fighters 2002, una versión no autorizada. Gracias. 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 ¿Sonido? ¿Sonido? No. 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 Seguimos con meta de Slug 6. Esta versión de Metal Slug es considerada como un bootlet por igual o una copia de Metal Slug 2003, la cual añade ciertos cambios. Fue lanzada en el año 2000. Entre los trucos que podemos encontrar en esta versión están cambiar de personaje mientras estamos jugando, cambiar de almas por igual y también podemos quitarle la gordura al personaje. Estos trucos vienen dados mediante la combinación de ciertos botones. La versión original de este videojuego fue lanzado a inicios del 2006 para arcade. Para unos meses más tarde ser lanzado para Playstation 2. Fue lanzado para otras consolas como PSP y Nintendo Wii. También fue lanzada una versión para Windows en el año 2009, el cual incluía la colección de todos los videojuegos de Metal Slug. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahora procederemos a ponerlo en modo horizontal con la resolución de 1920 x 1080. Seguimos con G.I. Joe desarrollado por Konami en el año 1992 para arcade y basado en la serie animada G.I. Joe un real héroe americano. Es un videojuego de género shoot them up en tercera persona y el jugador puede moverse de forma horizontal tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. A medida de que el personaje va corriendo hacia adelante de forma automática son cuatro personajes a elegir y tiene como objetivo acabar con la organización terrorista para impedir que conquisten el mundo. Gracias. 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 Seguimos con Joy & Mac, desarrollado por DataEast en 1991, es un videojuego de arcade, el cual fue lanzado más adelante para las consolas de Super Nintendo, Nintendo, Sega Genesis, Amiga, Game Boy y para PC. Fue anunciado en el mes de octubre de 2021 un remake de este videojuego, tanto para consolas como para PC, y se espera que su lanzamiento sea para el año en curso. Fue anunciado en el mes de octubre de 2021 un remake de este videojuego, tanto para PC, y se espera que su lanzamiento sea para PC, y se espera que su lanzamiento sea para PC. Con The Big Pro Wrestling, desarrollado por Technos y distribuido para arcade en 1983, publicado por DataEast tanto en Japón como para Latinoamérica. Unos años más tarde fue lanzado para PC y para Nintendo, también conocido como Famicom o NES. Seguimos con The Crystal Skins, desarrollado por BrisaSoft, fue lanzado en el año 2001, por un grupo de desarrolladores que anteriormente trabajaban en la compañía de desarrollo de consolas y videojuegos SNK. Los mismos desarrolladores estuvieron involucrados en The King of Fighters 2001, Metal Slug 4 y 5. Es un videojuego bastante entretenido de género beat'em up, con unos gráficos bastante aceptables, se mueve bastante fluido. También cabe destacar que SNK es la creadora de consolas como Neo Geo, Neo Geo Pocket, al igual que de videojuegos como Fatal Fury, King of Fighters, Metal Slug, entre otros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.